Fran Mas, Televisión En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta demostración que ahora veréis que va a ser bastante espectacular pero esto es lo que los bomberos de Alcorcón tienen que hacer muchos días de verdad o sea, no solo hoy como una especie de espectáculo o demostración no, no, es que estas habilidades son necesarias como veremos, por ejemplo, para abrir un coche donde ha habido un accidente y sacar a un herido sin que sufra daños más allá de los que sean inevitables o rescatar a alguien en altura muchas cuestiones que ahora iréis viendo por eso yo os quiero dar las gracias por haber venido porque hoy es un día muy importante para Alcorcón y para los bomberos estos señores que tengo aquí detrás y el cuerpo de bomberos de Alcorcón están de celebración, estamos de celebración se cumplen 40 años de la creación de los bomberos de Alcorcón y lo estamos celebrando de la forma que hay que hacerlo que es dándole las gracias porque estos señores, gracias a su preparación a su esfuerzo, al riesgo que asumen y al compromiso que tienen con nosotros han salvado muchísimas vidas más de las que queremos aquí en Alcorcón así que yo creo que se merecen un aplauso ¿sí o no? Bueno, no, yo no me alargo más porque queremos ver lo que hace solamente deciros tener siempre en cuenta que estos señores los policías hoy estamos en el día de las fuerzas armadas los militares tanta gente, los guardias civiles hay muchas personas trabajando por nuestra seguridad trabajando bueno, pues por todos nosotros y yo creo que está bien de vez en cuando que nos acordemos de ellos para estar a su lado para reconocerles lo que hacen y para darles ánimos sobre todo agradezco que hayáis traído a todos los niños que van a disfrutar y que van a aprender lo que estos señores hacen por nosotros y ojalá se despierten a lo mejor pues muchas vocaciones entre ellos para el futuro así que como alcalde de Alcorcón gracias a todos y sobre todo felicidades a los bomberos gracias aplausos gracias a todos y Gracias por ver el video.